¡Hola de nuevo! ¿Qué tal amigos de Android 6? Soy Francisco Ruiz una vez más y bueno, estamos aquí en el stand de Lenovo del Mobile World Congress 2015 de Barcelona y estamos ante el Lenovo S60 un terminal de la gama baja Android en cuanto a precio pero que podemos destacar que puede ser una tremenda competencia para el Moto E 2015 en caso de que Lenovo se decidiera a desembarcar en territorio europeo bien, como vemos cuenta con la interfaz propia de Lenovo Vive UI que es una interfaz sin cajón de aplicaciones al igual que los teléfonos de Xiaomi los teléfonos con el sistema operativo MIUI que está basado en Android en donde todo va a ir a nuestro escritorio principal ya lo podemos organizar en carpeta, etcétera, etcétera bien, el terminal cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 410 4 núcleos a 1,2 GHz y tecnología 64V cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD o sea que se queda en 1280x720 es de tecnología IPS en cuanto a su cámara delantera cuenta con 5 megapíxeles de resolución con gran angular y fixed focus especialmente diseñado para tomar unas selfies alucinantes en cuanto a su cámara trasera cuenta con una cámara de 13 megapíxeles con autofocus y bueno, LED flash incorporado disponemos de varios colores diferentes para elegir por ejemplo, ahora estamos con este amarillo tirando a pistacho que es muy atractivo y le da un tono muy juvenil bien, como veis la interfaz no cuenta con cajón de aplicaciones, ya os lo he explicado en cuanto a la versión de Android que está instalada si nos vamos a los ajustes, acerca del teléfono y en donde pone información del dispositivo vamos a poder comprobar como se queda en Android 4.4.4 KitKat esto es una cosa que por ejemplo el Moto E está actualizado a la última versión ya que son los terminales que primero reciben a Android o sea, próximas versiones de Android vamos a terminar mirando su cámara que ya os he dicho que es una buena cámara mucho mejor que la del Moto en este sentido vamos a echar una captura, por ejemplo voy a apartar un momento el móvil voy a echar una captura a las especificaciones ahora vamos a echar una captura aquí enfrente y ahora vamos a cambiar a la cámara delantera para que veáis la calidad de la cámara está procesando la imagen, la procesa bastante rápido y bueno, si vamos ahora a la galería vamos a ver como las imágenes son de alta calidad las imágenes, especialmente la cámara trasera que bueno, es una pedazo de cámara que te cagas como se diría vulgarmente aquí vemos las especificaciones del producto como la foto que he hecho una resolución impresionante con su cámara de 13 megapíxeles como decimos, este puede ser un buen terminal alternativo al nuevo Moto E 2015 lo que lógicamente no creemos que esto desembarque en Europa ni mucho menos en España suponemos que su precio rondará entre los 150 a 160 euros aproximadamente pero bueno, como os digo, una buena opción si queréis compraros el terminal a través de internet en cualquier página que hagan importación lo que en ese caso tenéis que tener en cuenta el cargo que os puede venir en coste de aranceles de aduana ¡Hasta pues! ¡Comparamos! Gracias por ver el video.